buenas buenas este es un nuevo review de juegos gratuitos reviews en español este juego se llama rollercoaster extreme y está disponible en app store está en el top 25 de los gratuitos entonces vamos a iniciar viendo tres modalidades de juego cost challenge single player en el multiplayer mediante bluetooth ahora no tenemos compañero para ahogar vemos aquí pues las cuatro áreas disponibles en el juego vamos a iniciar pues por el principio entonces nivel uno se fue es bastante sencilla la jugabilidad inclinamos el dispositivo hacia los lados el hombre estira la manito y va recogiendo los los bots o como turbos este aquí el lado izquierdo es para agacharse el botón naranjita y el verde es para el turbo no duele esto pasa cuando uno toca esas señales rojas checkpoint y seguimos recogiendo escogemos una de las dos seguimos recogiendo doge duele tenemos algo de velocidad la cosa ojo con la ropa y vamos al dispositivo para seleccionar los turbos nos agachamos con el botón naranja y llegamos a la meta bastante sencillo aquí abajo vemos los diferentes logros disponibles opciones para postear nuestro puntaje pero pues en este momento no vamos a postear los entonces seguimos con el segundo nivel y mientras yo juego ustedes no olviden puntear los vídeos si les gustó ahí está el like en youtube nos pueden seguir en facebook o nuestra página oficial ahí están todos los links pues en el en la parte de abajo espero que les haya gustado espero que me hayan entendido y nos vemos en la próxima review chao